¡Largaron el premio Lord Honeyhead! Primer turno. Trata de hacer la delantera el 11, saca pequeña ventaja sobre el 8, abierta se viene desempeñando el 9, cerca lo viene haciendo el 10, abierta corre el 13. Recorridos ya los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por la primera ubicación, 9. Acciona con el pescuezo de ventaja sobre el 8, a dos cuerpos se viene arrimando el 7, a un cuerpo corre el 10, a medio cuerpo corre el 13. Más atrás lo viene haciendo el 11, en mitad de codo. Continúa la lucha en la vanguardia, cabiza, cabiza, 9. Pequeña ventaja sobre el 8, que insiste, se arrima el 7, más abierta corre el 10. Las competidoras se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, continúan luchando por dentro del 8, abierta el 9, se arrima el 10 por dentro del 7, en larga tropezada lo viene haciendo el 12. Más abierta corre el 2, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Y el 8 como puntera va estirando cuerpo y medio, ventaja sobre el 9, abierta carga el 10. Desde el fondo lo viene haciendo el 14, últimos 50 metros de carrera por dentro el 8. Mantiene ventaja sobre el 10, la tercera posición para el 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias!